qué onda plebada pues acá les traigo otro vídeo hoy es 31 de octubre y pues se celebra el día de halloween aquí en eeuu hoy andamos acá en la ciudad de gilbert gilbert arizona y pues salimos a pedir dulces ahí traigo las morrillas listas con su canasto para llenarlo así que pues vamos a darle un rato también quería mandar unos saludos unos saludos a toda la raza del atorón de la atorón sinaloa culiacán y todo sinaloa para toda la raza de veracruz para la raza de perú un saludazo para toda la raza para toda la plebada de torreón torreón coahuila para toda la raza de puebla argentina del estado de méxico mérida para toda la plebada de califas para la gente de panamá oaxaca y pues especialmente para toda mi plebada allá en jalisco y pues en general para todo méxico así que pues vamos a empezar este vídeo y espero y les guste para que vean cómo es un día de halloween acá en arizona vámonos sí Gracias por ver el video. 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 Gracias.